Ahora que me encuentro aquí y no sé ni a dónde voy Ahora que me encuentro aquí y no sé ni a dónde voy Ahora que me encuentro aquí Por eso lo digo así Mi vida lejos estoy del suelo donde nací Nada del mundo me asombra Todo me es indiferente Todo me es indiferente Nada del mundo me asombra Nada del mundo me asombra Todo me es indiferente Todo me es indiferente Nada del mundo me asombra Y si tu boca me nombra Aunque de ti me hay ausente Aunque de ti me hay ausente Y ha de perseguir mi sombra El hombre debe tener A la mujer con pasión El hombre debe tener El hombre debe tener A la mujer con pasión El hombre debe tener Porque si se llega a ver En la cama o la prisión En la cama o la prisión La esperanza es la mujer